Creíste Creíste Que era un imbécil Un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Con tus encantos Hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Con un borrador de amor Con un volcán De compasión Allá afuera Hay otra Que saco mi vida del dolor Te supero uno a mi Yo soy el último En reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvide Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvide Lo urbano.com Los mamones Que hay Y si no soy el mismo Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Un borrador de amor Un borrador de amor Un volcán De compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te supero uno a mi Que soy el último En reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvide Y ya ves Y ya ves Que pronto te olvide Que pronto te olvide Y ya ves Que pronto te olvide Y ya ves Que pronto te olvide Y ya ves